Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para visibilizar y fortalecer al sector solidario. Reunimos a expertos, líderes gremiales y representantes de gobierno en un mismo escenario para discutir los temas de mayor relevancia e interés en la actualidad. Conéctese cada miércoles a partir de las 4 de la tarde y siga la transmisión del evento en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. A continuación, lo invitamos a participar activamente en el foro Sector Solidario, Emprendimiento y Desarrollo para las Juventudes. Bienvenidos. Innovación, Emprendimiento y Relevo Generacional, tres importantes retos a los que se ve abocado el sector de la economía solidaria, que en la actualidad se presenta como una de las mejores alternativas para la creación de empresas, generación de empleo y superación de la desigualdad social para los jóvenes de Colombia y el mundo. Un modelo económico dinámico que promueve el desarrollo humano y que a raíz de la transformación social se convierte en una herramienta indispensable para el impulso de nuevas iniciativas que permitan el cumplimiento del proyecto de vida de quienes son hoy el futuro de nuestro país, los jóvenes. Esto tiene que ver mucho con el relevo generacional. Aquí tenemos a nuestros viejos queridos, que son los que han venido fortaleciendo el campo. Dentro de ese campo están ya los hijos, que somos nosotros, que hemos sido jóvenes, que hemos salido a la ciudad, que hemos ido a capacitarnos de alguna manera, y entonces allí obtuvimos cierta experiencia. Y entonces quisimos aportarlos al campo, venir aquí al campo y hacer ese desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas las personas sepan qué producen, cómo lo producen, de dónde proviene el dinero y cómo se lo van a gastar. Sí, eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos nosotros? Que esos muchachos que ya están creciendo en este momento y de pronto personas que están en nuestro mismo nivel de edad, vean la importancia del campo en el mundo, no solo en la ciudad. Porque uno cree que se va a la ciudad a vivir una vida deliciosa y no es así. El campo es el que alimenta al mundo. Entonces, ¿qué queremos? Que ellos, hay muchos jóvenes que tienen sueños aquí que dicen, yo quiero ser doctor. Bueno, yo quiero ser doctor a qué nivel. Yo quiero ir a profesionalizarme como un médico, pero venir a apoyar a mi comunidad o qué es lo que pretendo. Entonces queremos hacer ese encaminamiento. Que esa dirección de nuestros hijos, de los jóvenes, vaya de la mano del campo. Entonces, como ven a los padres que de pronto están luche y luche, y que no prosperan y que no pasa nada con ellos, entonces dicen, me quiero ir. Pero en este momento es diferente. O sea, tenemos el apoyo del Estado, tenemos el apoyo de varias entidades. Entonces, enfoquémoslo a los jóvenes. Que no se vayan, más bien que retornen. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy a nuestros foros de conexión solidaria. Bienvenidos nuevamente a esta cita tan especial que tenemos todos los martes a las 4 de la tarde. Quiero contarles que el foro del día de hoy está bien recargado de esa vibra juvenil, podríamos decirlo. Así que estamos muy ansiosos por iniciar. Pero primero, queremos agradecer a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por brindarnos estos espacios y compartir con nosotros esta posibilidad de poder hablar y expresar como jóvenes nuestros pensamientos. Es así que hoy damos la bienvenida a este foro, Sector Solidario, Emprendimiento y Desarrollo para la Juventud. Y así que voy a comenzar hoy por presentarles a esos panelistas que tenemos muy especiales para el día de hoy. Hoy nos estará acompañando Jennifer Paola Restrepo, quien es Coordinadora de Comunicaciones Externas de Cobranada. Asimismo, estaremos en compañía de Sebastián Garabiño, quien es Coordinador del Programa de Juventud, ASOCOP, y estaremos acompañados por la bella mexicana Ana Jérica Soberanes, quien es Presidenta del Comité Regional de Juventudes de Cooperativas de las Américas. ¿Qué tal esos panelistas tan especiales que tenemos para el día de hoy? Yo sé que ustedes están ansiosos, igual que yo, por comenzar, pero primero quiero recordarles que estamos acumulando puntos solidarios. ¿Cómo así? Pues si ustedes quieren ser invitados especiales de nuestro evento privado que tendremos el 9 de octubre, deben empezar a acumular puntos solidarios. Aún están a tiempo para hacerlo, así que pueden empezar a acumular desde este momento o si ya vienen acumulando, pues seguir haciendo. Recuerden que para hacerlo o para acumular puntos solidarios deben registrarse o diligenciar el formulario que estamos compartiendo en este momento a través de Teams, de nuestro chat en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces ustedes diligencian este formulario, se registran o enviando un pantallazo, en este mismo instante pueden tomar un pantallazo de su asistencia y enviarla al correo conexión solidaria arroba orgsolidarias.gov.com. Así es. Toman un pantallazo en este momento y lo envían al correo conexión solidaria arroba orgsolidarias.gov.com. Así que todos acumular sus puntos para ser nuestros invitados especiales de nuestro evento del 9 de octubre. No lo olviden. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y para el día de hoy vamos a comenzar con nuestra querida Jennifer Paola Restreco Castañeda. Ella es coordinadora de comunicaciones externas de Cobranada. Y les voy a hablar un poquito del recorrido de Jennifer. Jennifer es una apasionada totalmente por la economía solidaria y cooperativa. Ella es comunicadora social. Actualmente cursa la especialización en gerencia de mercadeo. Ha realizado diplomados y cursos también relacionados a comunicación organizacional, planeación estratégica, liderazgo y coaching. Economía solidaria, entre otros. Su trayectoria laboral se ha dado en entidades como la Gobernación de Antioquia, Teleantioquia, Confeco Antioquia, Equidad Seguros y actualmente en el grupo Cobranada, donde apoya el área de comunicaciones para la creación y aplicación de estrategias de comunicación de marketing integrada. Asimismo, conduce el programa de visión solidaria. Es solidaria de corazón, amante de la transformación, soñadora y potencial creadora de nuevas oportunidades. Ella es Jennifer Paola Restrepo y nos estará acompañando el día de hoy. Bienvenida Jennifer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué emoción poder volver a compartir contigo un espacio. Jennifer es totalmente apasionada por el sector solidario, igual que todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Y yo sé que las personas que nos están viendo también. Yo quiero que Jennifer nos cuente un poquito más, porque yo digo un breve abrebocas de la historia de Jennifer, pero yo quiero que ella nos cuente un poquito más quién es su vinculación a la economía solidaria y la trayectoria que ha tenido en esta economía. Asimismo, quiero que desde su experiencia nos cuente qué propuesta para lograr vincular a más jóvenes. ¿Por qué los jóvenes debemos involucrarnos más en la economía solidaria y por qué es importante que realmente hagamos parte de eso? Y ya para finalizar de pronto ese toque de Jennifer que nos diga qué emprendimientos juveniles se pueden promover o desarrollar a partir del modelo de la economía solidaria desde su pensamiento, qué emprendimientos considera que se pueden promover. Así que vamos a darle paso a Jennifer para que nos acompañe el día de hoy y nos responda estas preguntas. Hola, Nicole, un saludo para ti y para todas las personas que están conectadas en esta transmisión en vivo aquí en los foros de conexión solidaria. Estarles hablando de emprendimiento y desarrollo para las juventudes. Muy contenta de que hoy Waios nos permita conectarnos y casi que reconocernos desde la virtualidad. Bueno, por contarles, en mi inicio en el sector realmente se da cuando yo estaba muy pequeña, mi papá trabajaba en fabricato y para entonces estaban las dos cooperativas que son de base de allí y es Copantex y Cotrafa. Mis primeras cuentas de ahorro realmente se dieron allí y realmente yo tuve todo mi retorno en cuanto a los beneficios porque asistía a cuánto evento hacía, me veía beneficiado por los auxilios educativos y bueno, digamos como que ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento donde realmente creí desde mi calidad de asociada en una economía alternativa. Ya posteriormente, como bien lo mencionabas, empecé una trayectoria laboral con la gobernación de Antioquia donde me tocó trabajar en la Secretaría de Cultura y desde allí en ciudades y parques educativos trabajamos conjuntamente con las cooperativas porque en los territorios las cooperativas son quienes más generan programas de permanencia para todos los públicos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces allí pude generar como alianzas estratégicas que me permitieron ya entonces tener otro panorama de lo que se conocía no sólo por cooperativas sino también por mutuales, por fondos de empleados, por fundaciones, en fin, por todas aquellas entidades sin ánimo de lucro. Ya entonces empecé ahí mi trayectoria con Antioquia Solidaria que es un programa que se emite por tele Antioquia cubriendo los eventos y entre buenas y otras llegué a liderar el área de comunicaciones de CONFECOP Antioquia donde tuve un gran mentor que es el director ejecutivo de allí Luis Fernando Gómez Giraldo y él no sólo me permitió mapearme el departamento respecto a la economía solidaria sino entender desde la filosofía cómo se podía aplicar en la práctica y bueno estuve luego entonces en equidad seguros allí ya mi panorama fue nacional, tuve un mayor acercamiento con los gremios también con entidades de base y fue conjunto el trabajo todo el tiempo y pues allí también tuve la oportunidad de compartir contigo Nicole, entonces allí se gestaron muchos proyectos que tenían un impacto incluso creería yo internacional porque muchos de los procesos que se gestaban claramente estaban en el sector asegurador que no sólo le competía a Colombia sino también a otros países. En ese orden de ideas regresé a Medellín en busca pues de continuar mi formación, mi posgrado y tengo la fortuna de ser parte del extraordinario equipo de comunicaciones de la cooperativa Cogranada quien hoy es un grupo y tiene un crecimiento horizontal tiene varias unidades de negocio y pues bueno digamos como que allí estoy aprendiendo muy encariñada también con los procesos que se gestan desde aquí pero más que eso también creyendo que todos los días me convenzo más de que es por aquí que esta economía tal vez realmente va a ser la oportunidad en esta nueva normalidad en esta nueva cotidianidad de seguir siendo la respuesta a nuestras necesidades el cooperativismo estado en tiempos de crisis hoy no es la excepción sólo que hoy nos damos la oportunidad de estos escenarios de a través de estos medios casi que reivindicar los procesos que hemos venido gestando entonces es un poco de mí de mi trayectoria y bueno ya pues creo que tú mencionaste todo lo demás respecto a cuál es mi propuesta para lograr vincular en el sector al sector la economía solidaria esas nuevas generaciones yo creo que el sector tiene varios retos y cuando hablamos de sectores sobre todo lo que engloba economía solidaria y deberíamos empezar entonces por el tema normativo yo creo que hoy todos todos estos efectos de regulación deberían de repensarse porque estamos hablando que para constituir una una cooperativa deben de ser mínimo 20 personas entonces hoy estamos llamados a buscar en la asociatividad respuestas a nuestras necesidades lo vemos desde los colectivos que nosotros mismos tenemos como desde allí nosotros hemos empezado a tener pinitos pues si así pudiésemos llamarlo de lo que vendría siendo la asociatividad la cooperación entonces habría que pensarnos en ese marco legal en ese marco normativo cómo vamos a oxigenar para que esas nuevas generaciones puedan hacer empresa puedan emprender desde una economía alternativa que tiene muchas actividades económicas porque es que nosotros conocemos siempre las financieras y las de ahorro y crédito pero estamos dejando a un lado el trabajo asociado estamos dejando a un lado las las cooperativas agro las de transporte bueno hay aquí todos los sectores es un modelo donde todos sabemos donde todos tenemos un espacio pero entonces tenemos que pensar si como están estipuladas las normativas y los reglamentos que hoy tenemos abrazan realmente las las tendencias que hoy tenemos los jóvenes somos muy poblados muy frescos entre menos burocracia haya mejor va a ser para nosotros entonces hay que facilitar un poco el proceso sin que eso se nos convierta obviamente en una oportunidad para que entren entidades que o digamos figuras que no competen a lo que nosotros digamos que estamos buscando entonces yo creo que el primer gran reto es pensémonos desde la normativa y gracias a esta crisis cómo podemos emprender incluso desde lo virtual creo que hoy también hay hay que pensarnos en esos grupos de permanencia yo creo que mi propuesta también está volcado a cómo cogemos esos jóvenes que están desde niños desde chiquitos e incluso desde el vientre de la mamá los acercamos a nuestras entidades para que ellos no vayan sólo por su kit no vayan sólo por su auxilio sino que encuentren en nuestras organizaciones un valor agregado una experiencia y cuando hablamos experiencia es pensarnos cómo lo están haciendo las grandes empresas no tienen que ser precisamente las del sector financiero y demás de la banca tradicional sino las otras empresas como hoy conquistan esos nuevos segmentos que tal vez en su momento no fueron su público pero que hoy lo son porque se repensaron porque se hicieron estrategias de mercadeo donde pudieron detectar esas necesidades y casi que cuando tú conoces ese público al que vas a llegar diseñas estrategias que son mucho más asertivas entonces mi invitación es también venga porque no nos pensamos que es lo que le gusta a los jóvenes y a partir de eso diseñamos programas de permanencia es decir que no vengan cada año sino que todo el tiempo está en cerca de nosotros segundo si los conocemos también vamos a diseñar productos que van a ser del interés de ellos y esos productos los vamos a hacer vivir desde una experiencia mucho más cercana que va a ser obviamente adaptada a la a las a las características o a las búsquedas ex creo que jennifer está teniendo un pequeño inconveniente quiero igual enviar un saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy desde rizaralda casanare sucre santander huila córdoba y bolívar hoy nos están acompañando desde sus departamentos de colombia bienvenidos nuevamente a nuestro foro de conexión solidaria y mientras jennifer soluciona esos pequeños inconvenientes que está presentando quiero recordarles que estamos sumando puntos solidarios es así que si usted se está conectando en este momento recuerde que si quiere ser un invitado especial de nuestro evento del 9 de octubre sólo debe diligenciar un formulario que estaremos compartiendo en este momento por los chats que nos están viendo ahí se registran y lo envían con esto van a sumar puntos asimismo en este mismo instante ustedes pueden tomar un pantallazo de esta de este foro y enviarlo a nuestro correo conexión solidaria arroba o eres de solidaria punto gov punto co y así estará sumando puntos para ser nuestro invitado especial de nuestro evento privado del próximo 9 de octubre así que no se queden y envíen para que pueda reconectar sus puntos entonces mientras jennifer soluciona qué tal les parece si le damos la bienvenida a nuestro siguiente panelista que creo que ya está listo en este momento y también está súper entusiasmado por participar y poder contarnos un poquito desde su trayectoria y de su experiencia como también desde los jóvenes podemos vincularnos a esta economía y quiero antes de darle la bienvenida a sebastián para que se vaya preparando es hacerle hincapié en algo que nos contaba jennifer sobre la importancia de la experiencia y es que estamos en una era de las emociones en donde actualmente nosotros los jóvenes nos movemos mucho por por las emociones por lo que sentimos es por eso que es importante hacer hincapié en brindar experiencias que realmente haga que estos jóvenes y nosotros nos emocionemos y vamos a la economía solidaria desde la desde la acción así que vamos a darle la bienvenida ahora sí a nuestro querido sebastián garaviño quien nos acompaña desde el huila él es coordinador del programa de juventud a los pocos él es un joven de 26 años psicólogo de profesión se encuentra actualmente terminando sus estudios de la maestría en educación y cultura de paz en la universidad subcolombiana es responsable de construir redes solidarias y del programa de juventud de la asociación de cooperativas y empresas solidarias del huila en colombia es líder de la escuela política de la fundación social ultra huila y es miembro del copas de la cooperativa ultra huila así mismo y nada menos es el miembro de la red juventud es este 2021 y el representante por colombia ante él dice la así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido sebastián sebastián bienvenido a foros de conexión solidaria que agradable poder contar con su presencia porque yo sé que tienes un recorrido muy amplio en el camino de la solidaridad desde muy pequeño así que también he tenido la oportunidad de compartir contigo y qué emoción poder volver a compartir este espacio quiero recordarle a las personas que nos están viendo en este momento que facebook está caído por eso no estamos compartiendo desde esta plataforma pero pueden vernos a través de ti de youtube o de isla así que es bienvenido a sebastián sebastián quiero que nos cuentes un poquito de tu vida de tu vinculación y tu trayectoria en la economía solidaria así mismo que nos cuentes desde tu experiencia cuál es la propuesta para lograr que más jóvenes se vinculen y qué emprendimientos desde la economía solidaria debemos apoyar bienvenido sebastián muchas gracias muchas gracias vanessa yo te conozco a ti como vanessa no como nicole un saludo para ti que bueno volver a verte por acá mándame un abrazo fuerte a tu papá que es referente para mí a don ángel decir y un saludo para para la unidad para el director rafael y todo el equipo de trabajo agradecido por por este espacio y qué mejor conversación que junto con vanessa con angélica y con jennifer paola así que muy agradecido con con esta con esta oportunidad bueno nos cuentan que ya se está transmitiendo por facebook que bueno excelente bueno frente a las preguntas que hoy nos convocan en la que menos quiero demorar mes en la que cuál es mi vinculación o trayectoria soy soy malo hablando de de mí simplemente soy un joven de 26 años que hace 15 años está involucrado con la economía social y solidaria producto de que todo mi bachillerato lo hice en el colegio de mi cooperativa ultrawilca desde sexta hasta grado 11 y el colegio obviamente tiene un énfasis en economía solidaria y allí hay muchísimos programas que nos invitan precisamente a trabajar en equipo a la construcción colectiva liderazgo colectivo a crear confianzas con otros y estuve en una escuela de fútbol estuve en la escuela de música por mi colegio aprendí a tocar guitarra hubo también un grupo scout y estuve en el grupo scout allí varios años también allí aprendí a hacer nudos a defenderme en un campamento precisamente y también estuve en una escuela de periodismo si precisamente encabezada de adriana gutiérrez y allí presentaba el programa de que tiene mi cooperativa ultrawilca que es presentado por jóvenes del colegio entonces en esa etapa salí convencida que quería transformar el mundo salí del colegio me vinculé a la fundación desde la cual trabajo hace cerca de 10 años y actualmente trabajo desde asocop también en la fundación líder del asunto de la escuela política de la fundación allí tuve la oportunidad de ser el gerente de campaña de don israel silva que en su momento fue candidato a la cámara de representantes por el sector solidario yo fui el gerente de esa campaña y desde la asociación pues soy el que coordino todos los comités de integración de nuestras entidades asociadas y también soy responsable del programa juventud dentro de eso con base a la primera pregunta las otras dos son muy importantes y quiero destinarles el resto de espacio que tengo en este valioso foro precisamente el día de hoy primero qué propuestas podemos generar para que los jóvenes se puedan vincular más al sector de la economía solidaria yo creo que lo primero y en varios espacios lo he manifestado es que hay que ampliar las perspectivas sobre la juventud hay que ampliar las todos tenemos que ampliar las perspectivas sobre la juventud desde donde hacemos una lectura de los jóvenes porque es que los jóvenes a veces estamos llenos de estigmas nos catalogan en diferentes categorías entonces que los milenios que los esténias que tal generación sí o que los ninis y creo que esas no serían las lecturas más pertinentes si queremos que los jóvenes puedan ingresar al sector de la economía solidaria porque es que a la primera lectura que se hace precisamente los jóvenes como sujetos de consumo es una lectura de mercado entonces se tratan de homogenizar a los jóvenes y por eso a veces se nos catalogan como milenias entonces que consumen los milenials que consumen los centenials y obviamente allí nos quedamos cortos porque claro desde una lectura de esas categorías podemos entender qué servicios que productos podemos brindarle a los jóvenes que consumen productos y servicios pero tenemos que ampliar la mirada ahora también hay una lectura coercitiva a veces de la juventud muy institucionalizada en el sentido de que ustedes como jóvenes deben ser esto y hay muchos autores que han generado muchas críticas precisamente frente a lo que podríamos llamar una sociedad autocéntrica de los jóvenes y hay que generar es los enclaves para poder generar diálogos intergeneracionales cuando no impone visiones de qué es lo que deben hacer quienes están conociendo el mundo pueden generarse disputas que no son convenientes hay que ampliar qué es lo que proponemos hacer una lectura entendiendo que los jóvenes somos sujetos claves para transformar el mundo para hacer cambios y transformaciones sociales construir otros mundos posibles y hay una gran garantía desde esa lectura es decir reconocernos como sujetos políticos que tenemos unos derechos y que podemos también tener voz y participar y poder precisamente construir otros mundos posibles lo primero que yo reitero es ampliar la lectura lo segundo a partir de allí entonces generar esos enclaves de diálogos intergeneracionales pero también enclaves en donde los jóvenes puedan llegar a la economía solidaria entonces formación y capacitación permanente allí por ejemplo desde acá y las o con nosotros generamos convenios con la universidad surcolombiana este fin de semana vamos a comenzar un seminario que le llamamos seminario jóvenes solidarios críticos transformadores y allí vamos a tener un espacio de formación con cerca de 50 jóvenes de 10 organizaciones de nuestro departamento del huila con quienes seguimos en ese proceso de formación desde la virtualidad por el momento pero estamos en esa tarea segundo articular iniciativas y liderazgos sociales y comunitarios nosotros desde el programa de azoco estamos articulados con la plataforma de juventud la semana pasada organizamos fuimos una de las entidades que organizó la semana de la juventud de neiva y allí tuvimos un espacio donde hablamos de los jóvenes para que pudieran con su otro mundo posible desde la economía social solidaria y cooperativa junto con otras organizaciones que están trabajando desde otros campos organizamos la semana de la juventud es decir la alcaldía puso los recursos y la plataforma con las organizaciones juveniles pusimos y creamos la agenda hasta se construyó un mural grandísimo donde denunciamos precisamente las masacres que se están generando hacia los jóvenes también precisamente generamos espacios como un torneo de mx hasta un torneo de gamers de fifa 20 organizamos entonces articularse con otros liderazgos es importante tercero convencerse y aquí es clave lo que decía vanessa toda persona si quiere convencerse del modelo tiene que vivir el modelo yo lo vivo desde el colegio y desde allí me he venido convenciendo de que esta es una gran herramienta para transformar el mundo entonces hay que generar experiencias hay que generar intercambios por ejemplo una gran experiencia es trabajar desde los colegios crear cooperativas estudiantiles por ejemplo una dinámica desde los colegios con cooperativas estudiantiles es muy valiosa y en varias partes del país hay grandes experiencias de eso y así podemos generar sentido de pertenencia para los jóvenes que ingresen a las organizaciones y cuando ingresan los jóvenes a las organizaciones se convencen del modelo es importante discutir sobre la participación incidencia eso es clave yo sé que en varios espacios sea se ha generado esa esa conversación cómo hacemos para que los jóvenes puedan precisamente también hacer carrera directiva en las organizaciones yo no creo que en la juventud haya afán de llegar a un consejo directivo a una junta de vigilancia pero la gestión democrática como como principio cooperativo si la podemos generar desde otros espacios cooperativas de las américas desde su comité de juventud ha planteado en su momento en una estrategia generar comités de juventud dentro de las organizaciones integrarse con otros jóvenes de otras organizaciones y fortalecer desde el principio de integración también otras dinámicas hay una clave de cómo generamos espacios para que los jóvenes se atrevan a crear a participar y hacer líderes dentro de una cooperativa y ya estas eran como las propuestas como que cuatro o cinco allí que yo planteaba y para cerrar mi intervención sobre los emprendimientos juveniles que se pueden promover o desarrollar a partir del modelo de economía solidaria yo planteo hablo desde los hechos para poder digamos ser más consecuente aquí venimos cuatro meses acompañando a jóvenes de la producción de cine y televisión van a crear la cooperativa creática la cooperativa de la industria creativa para que la producción de producción audiovisual y de cine la van a comenzar a gestionar desde una cooperativa y en eso venimos acompañándolos hace cuatro meses segundo PASICOP van a escuchar de PASICOP en un futuro una cooperativa agroindustrial liderada por jóvenes si en donde vamos a juntarnos con productores que van a ser asociados de la cooperativa para transformar las pasifloras y aprovechar todo el fruto desde una dinámica de desarrollo sostenible si aprovechar hasta lo que los campesinos votan nosotros vamos a hacer un aprovechamiento del 100% del fruto desde las pasifloras hemos hecho las investigaciones y estamos en esa labor también con unos amigos diversos profesiones de derecho de economía de seguridad en el trabajo vamos a constituir una cooperativa de servicios ambientales también nos estamos pensando en la universidad surcolombiana con los estudiantes crear una cooperativa como por ejemplo lo han hecho desde la universidad distrital en Bogotá y fundamental aprovechar lo que se llaman las plataformas cooperativas allí venimos de un curso que hicimos con la universidad de Nueva York y la universidad de Mondragón donde cómo aprovechar el componente de innovación y tecnologías para crear desde allí también cooperativas aprovechando esta dinámica muy actual muy cercana de que los jóvenes con el tema de las tecnologías somos muy cercanos y por último generar unas dinámicas de emprendimiento que fortalezcan circuitos económicos solidarios redes de colaboración solidaria consumo responsables y comercio justo y para esto y con esto cierro y agradezco este espacio mi intervención está la deuda de generar ecosistemas de emprendimiento cooperativo muchísimo más fuertes con recursos con apoyo con acompañamiento en diferentes fases para que esas ideas no queden en el camino para que superen ese valle de la muerte y precisamente para hacer un acompañamiento desde el momento cero desde el encuentro colectivo para que los jóvenes crean que desde la economía solidaria hay un camino para que las empresas de la sociedad para poder emprender y construir otros mundos posibles. Gracias. Yo estoy acá súper emocionada escuchando a Sebastián. Realmente escucharlo es deleitarse porque todo lo que dice es cierto totalmente. Y era lo que hablaba también nuestra compañera Jennifer. Ahora en un momento es lo importante de la experiencia. Un joven tú no lo puedes sentar y decirle, venga, vamos a darle una clase, una capacitación de cooperativismo porque simple y sencillamente no lo va a entender al joven. Hay que llevarlo a vivir el cooperativismo desde sus acciones del día a día. Así que la invitación que hace Sebastián me parece súper válida y certera. Y también quiero invitarlos a que ustedes, si tienen alguna pregunta, nos los dejen saber en los comentarios. Ahora más adelante los vamos a tener nuevamente para preguntarles y cubrir esas dudas que puedan surgir. Gracias, Sebastián, por su intervención. De verdad que muy valiosa y muy acertada. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Jennifer que ya solucionó un pequeño de sus problemas. Creo sus problemas de conexión que tenía hace un momento o vamos a darle la bienvenida nuevamente ahora a Angélica. Listo. Vamos a pasar con Angélica Soberanes. Ella es nuestra invitada desde México, lindo y querido. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es presidenta del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de la San América, mexicana, licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en mercadotecnia por el Instituto de Estudios Universitarios. vicepresidenta de la Red Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, representando a la Confecóple. Coordinadora de Comunicaciones en la Cooperativa La Cruz Azul, donde forma parte del Comité Editorial de la Revista Institucional Nuestra Gente, siendo redactora, correctora de estilo y desarrolladora de contenido para la sección de cooperativa. Es doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano en México. Ella es Angélica Soberanes y nos acompaña desde México. Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y al igual que a los otros panelistas, quiero que igual yo dé un breve abrebocas de su historia y quisiera que tú nos hablaras un poquito más cómo fue tu vinculación al cooperativismo, qué fue lo que te llamó realmente a ser parte de la economía solidaria y asimismo que nos cuentes esa trayectoria que has tenido ya más vivencial. Por otra parte, quiero que nos hables de tu propuesta para vincular más a los jóvenes al sector de la economía solidaria, por qué los jóvenes debemos vincularnos y hacer parte de la economía solidaria. Y finalmente, ¿qué emprendimientos crees tú que debemos promover desde el modelo cooperativo y solidario? Muchas gracias, mi querida youtuber solidaria. A mí me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y después de estos dos años que he tenido la oportunidad de estar al frente del CRJ, pues ya ustedes son mi familia, Sebastián, Jennifer, un placer de verdad compartir este espacio y agradecer a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de Colombia, como siempre, por tenerme en cuenta y también, pues, a nombre del CRJ. Sí, efectivamente, bueno, ya incluso Jennifer me hizo una de las entrevistas más hermosas que me han hecho y conté un poco de dónde surge mi ADN cooperativo. Como ustedes saben, mi perfil está más encaminado a las cooperativas que a la economía social, aunque sabemos que están ligadas y van de la mano. Bueno, entonces, pues ya brevemente, porque tampoco me gusta mucho centrarme en mí, como dice el buen Sebastián, decirles que mi caso es una historia hermosa porque vengo de una familia cooperativista. Soy la cuarta generación de personas de mi familia que trabajan en la Cruz Azul, que es mi cooperativa base, productora de cemento. Y, bueno, prácticamente yo crecí en una comunidad cooperativa con familia, digamos, mi familia nuclear y mi familia extendida, pues, viviendo los principios y valores cooperativos. Nuestra cooperativa tiene escuelas, centros educativos, donde en su momento nos inculcaban algunas de estas, la filosofía cooperativa, etc. Entonces, realmente ha sido, pues, un terreno fértil para que yo esté metida en esto. Y, bueno, en algún momento alguna persona, un directivo de mi cooperativa base de Cruz Azul, pues, confió en mí y para representar a la Confederación Nacional Cooperativa en una entidad que se llama JovenMex, que es como el gran comité de jóvenes cooperativistas en nuestro país, en México, quiero decir. Y de ahí salté a la presidencia del CRJ, el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, que es la región para Américas de la Alianza Cooperativa Internacional. Y, bueno, por ende y de manera automática, uno pasa a ser parte de la red mundial de la ASI, que, bueno, fungo como vicepresidenta junto a mis compañeros de Asia-Pacífico, de Europa y de África. Entonces, pues, es como un resumen de todo. Apenas estamos, a pesar de que vivo en una comunidad cooperativa y de que mi cooperativa tiene muchísimos años de existencia, apenas tiene muy poco que se empezó a tocar el tema de la juventud. Tenemos un comité de jóvenes que se llama COJU-COP. También los que me siguen en redes ya han visto que también estoy metida en un comité más bien nacional. Llevamos apenas dos años, estamos aprendiendo de ustedes, de este tipo de eventos. Yo siempre tomo nota y tomo como todos los tips que nos puedan servir. Y, bueno, somos un comité que representa varias cooperativas, principalmente de producción. Aquí en México estamos aprendiendo, estamos en capacitación, estamos haciendo muchos proyectos. Nos falta mucho por hacer, mucho por determinar. Estamos apenas empezando. Y, bueno, es un poco en esta parte. Y ahora centrándome en las otras dos preguntas que me hacías y me encanta un poco cerrar este, bueno, no sé si vuelve a Jennifer después, pero cerrar un poco este foro porque justo creo que lo que ha dicho Sebastián y lo que ha dicho Jennifer pudiera yo sintetizarlo en algunas, en algunos cinco puntos que estuve reflexionando y que contestan las dos últimas preguntas que me hacías, Nicole. Y además, dicho sea de paso, no me gusta, y ya lo he dicho, pasar, hablar después de Sebastián porque es muy difícil superar sus argumentos, pero lo intentaré. Intentaré complementar algunas cosas. Estuve reflexionando algunas cuestiones de las preguntas que se planteaban en este foro. Y creo que el tema de integrar a los jóvenes a la economía social y solidaria y a las cooperativas, desde mi experiencia, tiene cinco puntos que les voy a compartir. El primer, y son perspectivas. Entonces, la primera perspectiva es la perspectiva del negocio que hablaba Jennifer, ¿no? Que creo que también tiene una formación muy parecida a la mía. Entonces, la perspectiva del negocio quiere decir exactamente escuchar a tu público, como nos enseñan en el marketing, ¿no? Entonces, que las organizaciones solidarias y las cooperativas escuchan a los jóvenes, se anticipen incluso a sus necesidades, y trabajan en programas y en cosas y en eventos que tengan que ver con las necesidades que tienen los jóvenes. Esta sería una perspectiva de negocio. Como tal, si tú le preguntas a una persona de negocios, te va a decir, pues, conoce a tu público objetivo. Es lo primero que te va a decir. Hay una segunda perspectiva que logro visualizar, que es la perspectiva del concepto. Decíamos que muchos jóvenes no se acercan a las cooperativas porque no conocen lo que son, los beneficios que tienen. Entonces, la perspectiva del concepto quiere decir mucha difusión, difusión, principio número cinco, educación, formación, información, estar en todos lados, cacarear, como dicen ustedes, y también en México lo decimos, gritar que somos solidarios, que somos cooperativistas, cada uno de nosotros ser como este estandarte para llevar este discurso a donde quiera que vayamos. Esto es desde la perspectiva del concepto y que tiene que ver con hacer, lo que decía Sebastián, vivir el modelo y hacer eventos que efectivamente atraigan a los jóvenes. ¿Cuáles? Los que tengan que ser. Ya se los he dicho en otros foros. O sea, si ves que los jóvenes a los que vas dirigido les encanta el rollo de, no sé, deportivo o cultural, pues entonces sobre eso ve para atraerlos más. La tercera perspectiva que les quiero compartir es la estratégica, que tiene que ver con iniciativas, perdón, incluir a los jóvenes en proyectos de las organizaciones, pero no solo con voz, sino también con esta posibilidad de que tengan una participación activa, de que sean escuchados y puedan ser tomadores de decisiones. Esto tiene que ver con lo que también se decía antes, en la creación y difusión de comités y redes. O sea, yo creo que, yo creo mucho en la formación de comités de jóvenes y de redes porque creo que son ensayos para ver cómo tanto los pros y contras o, digamos, las áreas de oportunidad que se pueden dar ya en una organización cooperativa o social y solidaria a nivel macro. Entonces, esta tercera perspectiva estratégica es esa. O sea, las organizaciones grandes tienen sí o sí que empezar a generar estos espacios formales de concentración de jóvenes en comités y redes donde tengan una actividad más activa y de toma de decisiones. La cuarta perspectiva es la perspectiva del emprendimiento y que va a responder seguramente una de las preguntas que me hacías, Nicole. No esperar a que nos den. O sea, también sabemos que muchos de nosotros estamos vinculados a organizaciones grandes e importantes en nuestros países y quisiéramos ser socios y quisiéramos estar ahí y tener a lo mejor ciertos puestos de decisión, etcétera. Pero no siempre es posible. Y yo también se los he dicho, hay que hacer más emprendimientos juveniles. Hay que también tomar la gatuta y por qué no hacer nuevas cooperativas y hacer nuevos circuitos solidarios y no esperar todo el tiempo a que estas grandes organizaciones cooperativas nos den un espacio, sino ir y tomarlo, como lo hemos dicho, tomarlo de manera respetuosa, tomarlo de manera planeada, estratégica, etcétera. ¿Y qué emprendimientos son posibles desde el modelo económico solidario? Por favor, ya lo hemos dicho, todos. Todos los emprendimientos. Yo en estos dos años que he conocido casos en todo el mundo, yo no he visto algún negocio que yo piense que está fuera de la posibilidad de ser cooperativa o de ser un negocio solidario. Creo que todos los emprendimientos pueden entrar en esta forma de vida en la que ustedes y yo creemos. Hay algunos que son más difíciles, lo que mencionaban también, las cuestiones legales. En Colombia se necesitan 20 personas para crear una cooperativa. En México son cinco, exceptuando las cooperativas de ahorro y préstamo que están como metidas en otra cajita. Pero en México son cinco. Y creo que todas estas limitantes y estos dinies y diretes que hay legales a veces sí nos impiden un poquito hacer estos emprendimientos. Pero bueno, el punto focal es que todo emprendimiento puede ser solidario o puede ser cooperativo y eso está ahí sobre la mesa. Y finalmente, la perspectiva política. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la economía social y solidaria y las cooperativas son o son un movimiento político. O sea, yo creo que cuando nosotros como jóvenes cooperativistas o que estamos en el sector solidario entendemos que somos parte de una estrategia macro, nacional y mundial política y que entonces hay que hacer mucha incidencia y hay que ir a exigir lo que nos corresponde como movimiento. Y hay que estar atentos a todas las cuestiones políticas de nuestros países, de nuestras regiones. Estar, como decíamos en otro foro con Sebastián, de manera activa participando en movimientos sociales y políticos en los que cada quien crea de manera regional, siempre llevando los principios y valores cooperativos por delante. Yo creo que en esta pandemia nos quedó muy claro que el mundo necesita más economía social y solidaria, necesita un mundo más justo para todos y todas, más cooperativas. Y bueno, estas cinco perspectivas que les platiqué son precisamente como creo que son todas estas cajitas donde cabe esta forma de poder atraer a los jóvenes. Y bueno, simplemente creo que ya me queda un minutito o algo así. Agradecerles nuevamente, decirles que todavía me queda, aunque estoy a pocos días de cumplir 35 años y dejar de ser joven según la ONU, todavía estaré, si la situación me lo permite, de mi cooperativa, que como saben ustedes no está ahorita, bueno, tienen algunas cuestiones ahí internas. Pero si la situación lo permite, todavía estaré un año al frente del CRJ. Entonces, bueno, saben que estoy para ustedes, para apoyarlos junto con mi equipo de trabajo. Estamos en Facebook y en Twitter como CRJCOP y en Instagram como CRJ-Américas. Esperamos que nos escriban, que nos digan dudas, sugerencias, quejas, comentarios. Y estamos para sumar. Y también yo de manera personal, saben, ya por ahí tienen todos mis redes de contacto. Estoy para servirles, para escucharles. Y pues este movimiento cooperativo lo construimos todos y todas. Así es que muchísimas gracias. Yo la verdad también estoy como cuando estaba con Sebastián escuchándolo. Estoy muy emocionada porque varias cosas que mencionas me parecen interesantes y muy acertadas, vistas desde una perspectiva de una joven aún. Bueno, sí es cierto que como jóvenes nosotros debemos empezar a involucrarnos nosotros mismos y no esperar a que nos digan y nos den esos roles de liderazgo de inmediato, sino que nosotros mismos tomemos y asumamos esos roles de liderazgo desde nuestras pequeñas acciones y desde nuestro día a día. Es así que también, como decía Angélica, esto de la economía solidaria es para todos. Esto no tiene como un límite ni de edad, ni de género, ni de raza, sino es para todos. Y es cuestión que nosotros mismos empecemos a practicarla desde nuestro día a día. Quiero recordarles que si ustedes tienen dudas e inquietudes, pueden dejarnos saber a través de los comentarios. En este momento, así mismo, si ustedes nos quieren compartir alguna iniciativa que ustedes estén llevando desde sus cooperativas, desde sus entidades, acerca de los jóvenes, cómo hacen para acercarlos, cómo hacen para promover que nosotros como jóvenes nos vinculemos y nos acerquemos más a este maravilloso mundo de la economía solidaria, totalmente bienvenida a sus comentarios. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestra querida compañera Jennifer, que tenía unos problemas de conexión hace un momento, pero queremos que ella finalice su intervención y nos termine, pues, como de contar lo que ella venía diciéndonos. Así que, Jennifer, bienvenida nuevamente. Qué bueno que hayamos podido solucionar estos pequeños problemas de conexión. Nicole, muchísimas gracias. Bueno, la virtualidad también genera otro tipo de impases y, pues, bueno, en aras también de ser muy asertiva con el tiempo, casi que cuando se me cayó la conexión, había mencionado que habían algunas cosas que, como algunas ideas que proponíamos y que a partir incluso de lo que mencionaban Sebastián y Angélica, vuelvo y la retomo, porque en muchas de ellas, pues, me veo identificada y uno es el tema de la normativa. Creo que hoy nos debemos de pensar cómo desde el tema legislativo, incluso desde la conformación de las mismas organizaciones cooperativas, fondos y demás, pues, se pueda pensar no en que sean más flexibles, pero sí que respondan a las necesidades de una comunidad o de un público que hoy es nuevo y que trae otros ideales. En ese sentido, también creería que se deben de fortalecer los grupos de permanencia al interior de nuestras organizaciones, esto en aras de que los jóvenes no solo vayan por algo puntual, sino que se permitan conocer y tener una experiencia mucho más cercana y, en ese sentido, también darnos la oportunidad de conocer nuestras bases sociales. Mi invitación casi sería decirle a las entidades si hoy conocen dentro del número de sus asociados cuántos de ellos son jóvenes y cuántos de ellos están consumiendo sus productos y, cuando hablamos de productos, también incluimos servicios y beneficios. En ese orden de días, cuando conocemos a quién nos vamos a dirigir, vamos a ser muchos más asertivos en nuestras estrategias, incluyendo lo que estamos diseñando, cómo estamos participando en el sector y cuáles son esas nuevas experiencias que vamos a brindar para que se fidelicen y se queden con nosotros. Porque si en algo coincidimos entre Angélica, Sebastián y yo, y es que es una elección quedarse en el sector. Si nos quedamos es porque nos vemos identificados, porque sentimos que, además de ser parte de un circuito económico, de un modelo alternativo, estamos creando una, estamos transformando, más bien, una sociedad, una cultura y, de alguna u otra manera, nos volvemos actores de esa transformación cultural. Entonces, en ese sentido, creo que hay que siempre exteriorizar todo ese componente social que nos hace diferentes y que genera un valor agregado. Ahora, cuando hablamos de qué emprendimientos juveniles se pueden promover o desarrollar a partir del modelo solidario, yo traigo a colación dos cooperativas a quienes yo siempre admiro muchísimo y no con el ánimo de ponerlas como un ejemplo, pues, exitoso, sino también de que tengamos luces de esas formas en las que nos podemos asociar y crear economías del sector solidario. Y en ese sentido, voy a hablar de Commente. Commente es una entidad que hoy trabaja con niños que de alguna, o con jóvenes incluso, que de alguna u otra manera, pues, tienen alguna discapacidad intelectual y que sus familias hoy quieren emplearlos y volverlos actores activos de la economía. Y en ese sentido, ellos lo que hoy quieren es disminuir esa brecha de discapacidad y pobreza. O sea, cómo lo hacen a través de una modalidad de trabajo asociado, donde ellos se unen, hacen ciertos productos y lo ponen en una cadena de venta. Ese sería un primer ejemplo. Y son jóvenes, son jóvenes, incluso tienen una condición, pero que tienen un propósito y ese propósito es común, salir adelante. Salir adelante ellos y sus familias. Otro ejemplo que podría poner y que creo que por aquí podríamos estar encaminados, y es que existe en Granada, Antioquia, una cooperativa que es de infantil, se llama Coingra. Y Coingra hoy tiene una expansión nacional gracias a sus dos cooperativas, Madres, que es Creafam y CoGranada. Aquí se aplicó ese sexto principio, cooperación entre cooperativas. Y desde allí, desde que la madre está gestante hasta que el niño nace y llega a su mayoría de edad, el niño no solo ahorra, porque no solo aprende a ahorrar, sino que aprende las funciones que hay dentro de una cooperativa. Ellos desarrollan su propia asamblea, tienen ejercicios democráticos y toda vez que también participan en esas cosas que a ellos les gustan, que son esos grupos de interés como lo son deporte, recreación, cultura, educación. Entonces, ahí creo que se pensó muy bien cómo después de que ellos llegan a su mayoría de edad, empiezan a ser parte de una de las dos entidades. Entonces, estas dos entidades o estas dos cooperativas las traigo a colación más con el ánimo de despertar esa curiosidad y ese interés de cómo desde la asociatividad podemos unirnos y seguir transformando territorios y como bien lo mencionaba Sebastián y Angélica, generar redes de cooperación. Y cuando hablamos de redes de cooperaciones, cómo esas necesidades que son comunes, que son colectivas, se vuelven también una prioridad en mi vida. La crisis nos enseñó muchas cosas y entre ellas es que juntos indiscutiblemente podemos llegar mucho más lejos y podemos responder a las mismas necesidades que hemos tenido de maneras históricas y que solo si somos solidarios y cooperamos entre sí, podemos de alguna u otra manera llegar a una normalidad que nos va a volver más humanos y que tal vez va a desmitificar un poco esa feroz y casi que veloz cotidianidad a la que veníamos, donde casi que el capitalismo, que no es malo, estaba reinando. Creo que es una oportunidad muy bonita de ir al interior, de volver a nuestras raíces y ver a los jóvenes, ver esas nuevas generaciones, como bien lo decía Sebastián, a quienes llamamos nuevas generaciones, pero sí tener esa inclusión generacional en todos los ejercicios que tienen nuestras organizaciones para ver cómo desde la construcción colectiva podemos desarrollar un sistema mucho más grueso, más estable y que pueda tener permanencia en el tiempo. Creo que con eso finalizo, Nicole. Muchas gracias nuevamente por darme la palabra. ¿Qué tal esa finalización, no, Jenny? No, la verdad, muchísimas gracias por tu intervención y muy acertada. Realmente es importante generar esos espacios, como decías tú, y creo que en algo que los tres panelistas hicieron bastante hincapié, y es la importancia de los emprendimientos que le apunten al desarrollo sostenible. Realmente considero que es uno de los aspectos que más nos identifica a nosotros como jóvenes, que nos importa ese desarrollo sostenible realmente. Quiero recordarles nuevamente, para que no se les olvide en este instante, los puntos solidarios que estamos acumulando. Si ustedes quieren ser invitados especiales de nuestro evento privado del próximo 9 de octubre, quiero recordarles que deben dirigenciar el formato de registro que estaremos compartiendo a través de los comentarios de YouTube, de Teams, de Facebook, que ya podemos solucionar nuestro pequeño inconveniente con esta plataforma, o de Twitter. Ustedes se registran, dirigencia ese formulario, lo envían y estarán acumulando puntos solidarios para ser invitados especiales de nuestro evento. Asimismo, podrán tomar un pantallazo en este mismo instante de nuestro evento y así enviarlo a conexión solidaria arroba org solidarias punto gov punto cov. Conexión solidaria arroba org solidarias punto gov punto cov. Y así estarán acumulando puntos para ser uno de nuestros invitados especiales de nuestro foro privado el próximo 9 de octubre. Así que todos acumular puntos en este mismo instante. Ahora sí, vamos a dar paso a unas pequeñas preguntas que nos están haciendo llegar. En este instante, quiero empezar dándole una pregunta a Jennifer. Nos pregunta Gloria. Jennifer mencionaba la importancia del aspecto legal en el sector de la economía solidaria. Por lo que quisiera que nos contara cuál considera que son los que son hoy en Colombia los obstáculos normativos que más afectan las iniciativas y emprendimientos asociativos solidarios. Jennifer, la repito nuevamente. No, la logré escuchar. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Y gracias a su pregunta. Yo creo que las cargas que hoy tenemos desde la normativa son incluso desde la conformación. Creo que pensarnos que para, o sea, existe la pre cooperativa que obviamente se puede conformar con menos personas, pero digamos que lo hablándolo en este momento con cooperativa, se entiende que la ley no se ha modificado, que siguen siendo los mismos procesos donde se debe establecer la entidad en unas entidades que comprende Cámara de Comercio. Todo eso es válido. Lo que yo creo que en este momento deberíamos de revisar son todas esas cargas impositivas de temas tributarios. Incluso hace poquito, bueno, hace mucho realmente se hablaba incluso de la distribución de los excedentes y que nos quitaban un porcentaje muy alto para la educación. Esas son las cosas que uno diría, venga, ¿qué tanta lógica puede llegar a tener si yo quiero formar una cooperativa, si mi empresa, si mi emprendimiento yo quiero que sea no solo mío, sino de todas las personas que están a mi alrededor? Pues entonces yo también entro a revisar esos otros componentes que tengo que evaluar a la hora de hacer una cooperativa. Y en ese sentido yo creo que entonces sí nos deberíamos de revisar. Hay muchos papeles, hay muchos procesos burocráticos que demandan además tiempo. Y eso es tal vez lo que hoy deberíamos de revisar. ¿Cómo podemos hacer procesos que respondan a las necesidades, que además se adapten al campo, digamos, legal, en el sentido de que puedan ser formales, que sean organizaciones que son vigiladas, que dentro de todo su portafolio de servicios, beneficios y productos pueda seguir cumpliendo, digamos, como el uso correcto de los mismos, pero que eso no indique que entonces yo desista de tener una cooperativa solo porque voy a tener que entrar a un tema normativo, regulatorio y demás, donde yo voy a sentir más cargas y me voy a ver menos favorecido. En ese sentido yo creo que habríamos que revisarnos. Y yo de entrada me repensaría porque una cooperativa debería de ser formada a partir de 20 personas cuando yo desde el trabajo asociado puedo, ahorita mencionaba Sebastián, una entidad que van a ser de creativos. Yo no sé si tengan 20 personas, pero yo sí conozco muchos amigos míos que son freelance, que son diseñadores, que son comunicadores, que podemos manejarnos en el gremio y que incluso desde la colectividad, desde la asociatividad trabajamos, pero que no estamos conformados con una organización. ¿Por qué? Porque conformar esa organización, entrar en ese marco legal, cuando decidimos hacerlo por medio de una entidad de la economía solidaria, pues trae otras cargas que a veces no son tan favorables para las organizaciones. Entonces creo que esa convicción deberíamos también de alimentarla desde nuestras bases. Nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros asociados cómo se hace una cooperativa, cómo se debe de regular la misma, pero además hacia dónde nosotros deberíamos devolgar esa necesidad normativa, qué deberíamos de responder. Y creo que los planes de desarrollo hoy trabajan mucho en ello. Las mesas de economía social y solidaria que hay en algunas regiones, que hay en algunos municipios, trabajan mancomunadamente con los órganos estatales o las alcaldías municipales en revisar cómo se pueden trabajar desde la colectividad. Figuras que sean sin ánimo de lucro, que puedan estar en un marco legal y que no tengan tantas implicaciones, que son más cargas impositivas, de hecho tributarias, que favorezcan la conformación de las mismas. Muchas gracias, Jennifer, por tu respuesta. Ahora vamos a hacerle una pequeña pregunta. Bueno, pequeña no, una pregunta a Sebastián. Y sin duda alguna, la juventud como relevo transaccional es un objetivo para la economía del país y las empresas. Las nuevas generaciones evidencian una postura de consumo más responsable que sumado a la viralidad de las redes sociales, donde la comunicación parece haberse democratizado al estar al alcance de la mano de un dispositivo móvil, lo que podría ser un arma de doble tiro para las empresas que no sean coherentes entre lo que predican y lo que practican. Las cooperativas no son ajenas, desde luego, a estos retos. Más que esperamos que la juventud se interese por participar activamente en la dirección de nuestras organizaciones. ¿Cómo atenuar este riesgo? Ok, bueno, si entendí la pregunta, creo que es precisamente cómo poder manejar probablemente la dinámica que hay sobre las organizaciones en el sentido de que hay como mucha vigilancia de las redes sociales puede perjudicar a las imágenes. Es decir, todo lo que hace una empresa puede jugar a favor o en contra y allí los jóvenes somos los que más interactuamos. Entonces, precisamente eso se vuelve un riesgo. Yo creo que allí es clave, precisamente, primero entender la dinámica de las redes sociales, porque la dinámica de las redes sociales de todo este mundo de las tecnologías de la información es bastante heterogénea. Hay muchas redes sociales. Es más, que hoy hablábamos en otro foro, como por ejemplo, las organizaciones se pueden pensar, sacar, tener un canal de comunicación a través de TikTok con las nuevas generaciones. No sé, eso también allí es una gran pregunta. Pero el riesgo yo creo que implica es, nuestras organizaciones tienen una gran imagen reputacional, hablando desde acá de Huila y hablando también de Colombia. Yo creo que falta más incursionar precisamente en las redes sociales para estos elementos comunicativos y generar esos enclaves con los jóvenes. Yo creo que si hay algo, aprovechar más que ese riesgo es esa gran oportunidad para con los jóvenes poder generar esos espacios comunicativos y que los jóvenes puedan transmitirle a nuestras organizaciones cuáles son sus necesidades y precisamente a partir de esa comunicación, de esos mensajes, las entidades puedan renovar servicios o ampliar servicios, productos y también oportunidades para los jóvenes. Y creo que en el país hay varias organizaciones que esa labor están haciéndola muy bien. Y se está acelerando precisamente también esa migración, esa migración hacia el componente de las tecnologías, de la información, de las redes sociales y es aprovechar esa oportunidad para generar esos espacios comunicativos. Gracias, Sebastián, por tu respuesta. Yo creo que es muy acertada y realmente siguiendo la misma línea, es importante también hacer aprovechamiento de las redes sociales que como cooperativas y como sector solidario en general nos volquemos también a esos medios de comunicación. Ahora para Angélica, en la misma línea, nos hacen una pregunta y es ¿los jóvenes podemos crear tendencias? ¿Cuál sería la propuesta para que la economía solidaria no sea solo un modelo económico, sino una tendencia? Bueno, yo creo que sí hacer una revisión, y eso nos tocaría a los jóvenes, del discurso social y solidario y cooperativo. Decíamos también en otra ocasión con Sebastián, la riqueza de nuestro modelo es que tiene mucha historia y que es una historia que se ha mantenido como que, digamos, estos principios y valores de hace muchísimos años siguen vigentes y eso es increíble para cualquier movimiento social, político, económico, etcétera. Pero creo que sí también es labor de los jóvenes en repensar algunas formas de comunicar estos conceptos, ¿no? Y ahí volvemos al tema de hacerlo en un lenguaje que se acerque pues a estas nuevas generaciones, entendiendo nuevas generaciones que también entre los jóvenes hay una brecha generacional. O sea, no es lo mismo yo Angélica con 34 años a una persona con la que también trabajo que tiene 22, 23. Entonces, yo creo que las necesidades también entre esta gran gama de jóvenes son distintas. Entonces, ¿cómo hacerlo tendencia? Pues un poco quitarle esta estructura rígida que pareciera tener algunas veces. Entonces, yo creo que los jóvenes tenemos precisamente mucha imaginación y mucha iniciativa para poder tomar conceptos tradicionales de mucha historia, de muchos años, y pasarlos a algo más actual, un lenguaje más entendible para las nuevas generaciones. Creo que desde la Alianza Cooperativa Internacional se han hecho esfuerzos muy interesantes. Lo que se hizo en Malasia en febrero fue uno de ellos en el que por primera vez se nos quitó el miedo de hacer un evento cooperativo que tuviera también a un sector no cooperativo incluido. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que crean. Nosotros fuimos tendencia en Malasia por dos días precisamente por eso, porque nos salíamos con sectores que no eran solidarios ni cooperativos que nos ayudaron aquí a potencializar, a visibilizar lo que era nuestro movimiento y hacerlo una tendencia. ¿Y por qué fue tendencia? Porque además de que hablamos de cooperativismo, de asociatividad, de economía social y solidaria, también hubo, digamos, sectores que nos capacitaron en temas de emprendimiento en general, cooperativo y no cooperativo, sino con estas habilidades blandas que tienes que tener para emprender en cualquier situación. Entonces, esta riqueza de pensar no el modelo social y solidario y el cooperativismo como se piensa al menos en mi país, que es o de comunidades marginadas o de gente que el nivel es socioeconómico bajo o de ahorro y préstamo solamente, sino salirnos de esa cajita y ver que podemos hablar al nivel de las grandes empresas privadas, por así decirlo, o de capitalistas, el creérnoslo a nosotros y ver que podemos competir en ese sentido y ser tendencia y ser innovadoras. Creo que eso es clave. Entonces, no sé si los perdí un poco, pero sería, en resumen, tomar este discurso tradicional y riquísimo de la economía social y solidaria y las cooperativas y traducirlo a un lenguaje actual. Sería un poco el resumen de mi comentario. Gracias. Gracias, Angélica, por tu respuesta realmente muy acertada, como dices, y lo importante de que la unión hace la fuerza. Quiero hacerle ahora una pregunta a nuestra querida Jennifer. Nos pregunta, sabemos que hay jóvenes en el sector solidario, pero pocos se visibilizan. ¿Cuál es el reto que presentan y cómo superarlo? Qué pena, me repites la pregunta. Vale, Jennifer, dices, sabemos que hay jóvenes en el sector solidario, pero pocos se visibilizan. ¿Cuál es el reto que presentan y cómo superarlo? Bueno, yo, gracias, Nicole, y gracias a la persona que hizo la pregunta. Yo creo que el sector está lleno de jóvenes. ¿Por qué? Porque en la planta de cada organización, de los colaboradores, los empleados, habíamos nuevas personas que entramos a veces en calidad de practicantes o en su defecto como profesionales, pero en cargos que tal vez no son precisamente directivos, entonces auxiliares, analistas, coordinadores, ahí hay un grandísimo potencial. ¿Qué pasa? Y yo creo que aquí puedo generar un poquito de piquiña con mi comentario, y es que la mayoría de las organizaciones han estado muy concentradas en dejar establecer personas por muchísimo tiempo. Es decir, hay personas que llevan años que son super longevas en sus cargos y eso obviamente lo que nos impide a nosotros los jóvenes que llegamos a una organización es tener aspiraciones dentro de las mismas. Nosotros podemos crecer, claro, y desarrollar todo nuestro proyecto personal en torno a nuestras organizaciones y yo creo que siempre estaremos en gratitud con ello. Luego creo que esos escenarios políticos siempre han estado liderados por las mismas personas, que son personas que llevan muchísimo tiempo en sus cargos y eso claramente lo que va a hacer es que son los mismos con las mismas por mucho tiempo. En ese sentido, creo que ahí hay un reto y es como a esas personas que están entrando a nuestras organizaciones les damos oportunidades para desarrollarse en diferentes campos, no solo en abarcar más experiencia, tener un bagaje más amplio desde lo académico, sino también como los empezamos a tener presentes en escenarios democráticos, participativos, representativos, que hablen por nuestra organización en cada uno de los comités, por ejemplo, donde están. Y ahí yo creo que también hay otro reto y es como es de nuestras organizaciones empezamos a crear espacios, no llenarnos de comités, sino crear espacios realmente que tengan un norte y un sentido y que hagan parte de ese plan estratégico de las organizaciones. En ese sentido, yo creo que dando respuesta, sí, sí hay jóvenes y somos muchos y queremos nuestras cooperativas, porque cuando empezamos a ser parte de ellas, nuestra primera condición o nuestra primer requisito es que seamos asociados, entonces siempre vamos a tener toda la retribución y los beneficios que en calidad asociado tenemos. Ahora, tenemos un componente extra y es que conocemos la organización, sabemos muy bien cómo se comporta desde su estructura interna y desde allí tenemos muchas oportunidades y muchas ideas porque venimos frescos de la academia. Y también ahorita mencionaban algo muy importante que Sebastián lo decía y que Angélica lo reforzaba, y es que nosotros en calidad de jóvenes permanentemente estamos interactuando a través de las plataformas digitales con otras organizaciones y podemos ver experiencias y casos que son, digamos, digamos, buenas prácticas y que son casos de éxito que a veces nosotros queremos traerles a nuestras organizaciones, pero producto de la estructura que hay no se adaptan. Entonces, esta es también una invitación a que si tenemos nuevas personas, también es tener nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Creo que hoy hay una oportunidad muy bonita, eso de que lo hemos venido haciendo de una manera y lo tenemos que seguir haciendo así, tal vez nos deberíamos de repensar porque has hecho un trabajo invaluable y gracias a ello hoy estamos aquí tres jóvenes hablando de cooperativismo. Eso no se debe de sacar a un lado, sino simplemente poner en una balanza, incluir esas nuevas voces y mirar cómo con esas nuevas ideas se puede traer todo ese bagaje histórico y empezar a hacer una fusión muy chévere que nos permita obviamente tener, insisto yo, permanencia en el tiempo. Gracias, Jennifer, por tu respuesta. Ahora quisiera realizar una pequeña pregunta. La pregunta a Sebastián, que la hace Alexander, dice, ¿cómo motivar a los jóvenes del sector rural para creer en organizaciones del sector cooperativo y solidario? Asimismo, ¿qué estrategias se deberían implementar? Bueno, me encanta la pregunta, la vi por allí por YouTube y qué bueno que me la hicieron a mí porque precisamente acá en el Huila nuestro departamento tiene un componente agropecuario enorme y acá lo que estamos haciendo es, bueno, acá hemos llevado una gestión importante y con la gobernación del Huila ya estamos en toda una apuesta para hacer una reconversión de la figura. Es decir, cómo generamos unos acompañamientos, unos presupuestos para que la ruralidad pueda organizarse desde el modelo cooperativo. Porque la figura asociación que hace parte de nuestro sector queda corta si uno quiere generar mayor valor agregado de una cadena productiva. Si una asociación te puede resolver el hecho de poder generar un vínculo con una comercializadora que te venda el producto, te lo saque el país, pero ya mayor valor agregado a veces se puede quedar corto. Se puede dar una dinámica de comercio justo, pero si uno quiere ir más allá hay que emigrar al modelo cooperativo. Entonces me gusta mucho la pregunta porque yo precisamente acá en el Huila nos la pasamos recorriendo las zonas rurales y lo clave allí en la pregunta que me hacía esta persona allí en YouTube como tal que nos hacía es vincular a los colegios rurales. Allí hay una herramienta, una, los colegios rurales tienen y es algo que a veces se está desaprovechando, granjas en sus colegios. Las instituciones públicas en las zonas rurales tienen hectáreas con granjas dentro de su componente de formación pedagógico, tiene precisamente ese componente rural y aprovechar. Aquí la asociación donó un par de plantas, ha donado plantas de transformación, solo hago referencia a una en el municipio de Tello, una vereda que produce muchísima leche y hay un colegio internado allí. La planta se construyó en el colegio y estamos en la tarea de poder fortalecer una cooperativa donde los estudiantes junto con la comunidad se articulen y desde la institución educativa se pueda generar esa dinámica. Ya está la planta. Sí, obviamente para comercializar derivados de lácteos hay una serie de registros y permisos que generan barreras. Hay de pronto lo que decía Jennifer, pero esto tiene que ver con alimentos y obviamente es una normatividad que es necesaria, pero nos estábamos articulando con las instituciones públicas en las zonas rurales. Esa puede ser una gran herramienta, una gran herramienta. Pero la otra es como también otras cooperativas como las financieras dentro de los colegios, sí, también pueden generar una serie de apoyos de transformaciones con los consejos estudiantiles, con los programas y los proyectos transversales que tienen las instituciones educativas. Todos los proyectos transversales que tienen las instituciones educativas pueden estar atravesados por la dinámica de la asociatividad. Y allí se puede generar un proceso para que esos jóvenes se asocien a la cooperativa, generen ahorro, y esto lo aprendí de Santander, esto lo aprendí de Ángel Yacid, y desde allí poder generar una dinámica que permita que los jóvenes se motiven a querer emprender desde lo cooperativo. Y lo último, generar un espacio. Por ejemplo, hay una tarea allí con el SENA Emprende Rural para cómo fortalecer la asociatividad, pero desde el modelo cooperativo. Eso es algo que aquí también con el SENA estamos precisamente dialogando para que ese fondo de emprender se pueda generar, se pueda precisamente constituir esos emprendimientos desde la figura cooperativa y no necesariamente solamente desde la figura de la sociedad anónima simplificada. Entonces, yo aportaría eso, Nicole, y qué buena pregunta y gracias por haberme la hecho. No, gracias a ti por esa intervención tan interesante. Realmente lo que mencionas es muy valioso y muy válido. Quisiera ya, pues acá podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo, sobre todo con estos grandes jóvenes que tienen muchísimo conocimiento y trayectoria en la economía solidaria. Pero para finalizar, vamos con Angélica con la siguiente pregunta. ¿Cómo desde la ASI Américas fortalece el movimiento juvenil y cómo los jóvenes en Colombia podemos acceder? No, decía que, bueno, la misma existencia o el nacimiento del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas es para eso que tú preguntas, para fortalecer el movimiento cooperativo, para difundirlo, para integrar a los jóvenes, etcétera. Todo lo que hacemos, todo absolutamente va dirigido a eso, a que ustedes nos vean, sepan que existimos, sepan que en qué podemos, digamos, servir al movimiento. Los planes y estrategias que ahora no son tan visibles, pero que se han construido en más de 10 años de historia del CRJ, han permitido crear muchísimos comités en todo el continente, de jóvenes y han, digamos, empoderado a muchos jóvenes a lo largo de más de 10 años. Ahorita, digamos, ya les tocó a ustedes conocer un Comité Regional de Juventud más consolidado, por así decirlo, pero en el camino hemos, digamos, pensado en estas estrategias que nos llevan a donde estamos hoy para poder apoyarles a ustedes. ¿A qué me refiero? A simplemente contener voz y voto en nuestro Consejo de Administración a nivel de ASI y Américas es muy importante para muchas decisiones que se han tomado y que han impactado a todos los asociados de la ASI en nuestra región. El haber redactado una política de juventud que la pueden encontrar en la página de asiaméricas.cov y que es un documento guía que han tomado muchos asociados en todo nuestro continente para precisamente emprender grupos de jóvenes en sus organizaciones o eventos o actividades para jóvenes. Ha sido una guía en la que todos los consejeros de cooperativas de las Américas y los miembros de ASI y Américas la firmaron y estuvieron de acuerdo y la aprobaron para promover una política de juventud en todas las organizaciones. Y esto ha derivado en muchísimas, muchísimas cosas que ahora no tendría el tiempo de enlistar. También a través de la videoconferencia que hacemos cada año donde tratamos muchos temas que están... ...jóvenes, que la pasada apenas fue el 31 de agosto, si no mal recuerdo. También ahí tratamos de darle mucho seguimiento, etcétera. Hacemos, digo ahora por la pandemia, no, pero nos reunimos al menos cuatro veces de manera presencial en diferentes países. Y siempre que vamos a tal o cual país o región tratamos de tropicalizar nuestras actividades, de enfocarnos a las necesidades que hay en esa región. Y nos traemos muchos... ...que servir para escribir un par de libros, de hecho, de cómo está la situación de los jóvenes, las... ...y cuáles son las necesidades. Entonces, en resumen, hay muchas cosas en las que ustedes pueden aportar. También, Sebastián, Nicole, Jennifer, ustedes lo saben. Inclusive, estamos abiertos a que si ustedes como entidad, como grupo de jóvenes quieren coorganizar con nosotros un evento, simplemente ser nuestros aliados o que seamos aliados de ustedes para que su evento tenga, pues, una difusión más regional, etcétera, se pueden acercar, lo podemos hacer. Y se me fue por siempre algo que les iba a decir. Ah, y cómo, ya sé, cómo se pueden integrar, escribirnos a nuestras redes sociales que ya les pasaba anteriormente, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sobre todo, si ustedes pertenecen a una cooperativa o a una confederación o a una unión o a una federación que está afiliada a la ASI, ustedes tienen derecho inclusive de integrarse al Comité Regional de Juventud, a la Junta Directiva. Entonces, nuestra asamblea será el próximo 13 de noviembre, hay al menos una vacante. Entonces, si ustedes están en esas condiciones, pueden integrarse a nuestro equipo de trabajo. Y, pues, nada, espero haber contestado la pregunta. Claro que sí, Angélica. Y es que es algo muy importante que tú mencionabas, y es que es cooperativismo para todos. Acá no hay barreras, como decía yo anteriormente, ni de sexo, ni de edad, ni de género, ni de raza. Simplemente es para todos y es lo importante que como jóvenes entendamos que las puertas están abiertas y que nosotros podemos ser parte de esta iniciativa que, a través de la economía solidaria, quiere generar un impacto positivo en la comunidad. Muchísimas gracias, Angélica, Jennifer y Sebastián. Realmente muy nutrido este foro de conexión solidaria acerca del emprendimiento y del desarrollo de juventudes. Es muy importante y recalcar algo que mencionamos durante todo el foro y es la importancia de generar espacios de participación, espacios de diálogos intergeneracionales para que como jóvenes nos vinculemos por así mismo las cooperativas y las entidades del sector solidario en general empiecen a abrir esos espacios para nosotros también. Es así que quiero invitarlos en este instante para no extendernos más, porque seguramente podríamos hablar acá, hay mucho tema, pero voy a invitarlos en este momento para que encendamos nuestras cámaras para tomarnos una foto para el recuerdo en este instante. Así que todos sonrían, pongan su mejor cara. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar, por conectarse el día de hoy a este foro de conexión solidaria. Recuerden sus puntos, no lo olviden para ser invitados especiales de nuestro evento el próximo 9 de octubre en su captura de pantalla o regístrense en el formulario que fue compartido mediante los chats. Así que no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengan una buena tarde y hasta luego. Agradecemos su participación en los foros Conexión Solidaria. Recuerde que este es un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para fortalecer al sector solidario en Colombia. Esperamos sus comentarios, inquietudes y sugerencias de nuevos temas en el correo electrónico comunicaciones arroba org solidarias punto gov punto co. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de nuestros foros, información sobre nuestro trámite de acreditación y servicio al ciudadano. Foros Conexión Solidaria. Más cerca de la gente.